Buenos días de nuevo. Ya habíamos dicho que a lo mejor hoy había un tercer café, luego de la intervención de Pablo Casado y de cómo se están precipitando los acontecimientos, creemos que es necesario, aunque sea un breve tercer café. Vamos allá, sin dilación. Por un lado, ahora estamos escuchando a Pablo Iglesias, que ya saben, Pablo Iglesias siempre le ha gustado, cuando hay un muerto, rematarlo, porque parece, y lo habíamos dicho, que el discurso hoy del PP era complicado. Cualquier cosa que dijera parecía que sería criticable. Y esto ha confirmado una cosa que también llevamos días diciendo. Esto no es una moción de censura contra Sánchez, era una moción de confianza contra Pablo Casado. Y Pablo Casado ha entrado de lleno a la moción de confianza, no solo en su discurso, atacando personalmente incluso a Santiago Abascal. Bueno, cada uno tiene las opciones que tiene en la vida. Sino que iniciando, al cabo de unos minutos, una campaña en redes contra Vox desde el PP, separando un poco una cosa de otra. Es decir, dando como el golpe definitivo a esa posible relación, por llamar de alguna manera. Todo esto nos lleva a pensar si esto es una reflexión personal de Pablo Casado o un conjunto de acciones que cree alguien en la estrategia del PP que les va a llevar a un buen reconocimiento. Algunos parece ver un salto al vacío tremendo. Y sobre todo, un reforzamiento de la posición de Sánchez. Uno escucha ahora a Iglesias y parece un estadista mundial. Hablando con soltura, hablando con relajación. Se les nota relajados. Y ayer quizá no estaban tan relajados. Han sacado con nota, gracias, al discurso de Casado que, lo que decimos, parece difícil saber qué debía decir hoy. Pero lo que parece claro es que nadie pensaba que fuera a atacar de una manera tan violenta a Vox. Algunos siempre hemos dicho una cosa. El gran problema del PP es preocuparse de Vox. Citar a Vox con lo fácil que es decir, oiga, no comparto ninguna idea con Vox. No comparto nada con Vox. Pero lo respetamos. Y presentan su moción de censura y hacemos lo que queremos, pero lo respetamos. Y la falta de respeto en política es lo peor que puede haber. Ha dicho una cosa cierta. Santiago Bascali, que también comentamos ayer, es que esto al final parece que los acontecimientos van por detrás de lo que comentamos. Que es que si el PP hubiera presentado la moción de censura, lo hubiera apoyado Vox. Y si hubiera apoyado Ciudadanos. Y no hubiera salido. Pero oiga, la política a veces son los gestos. Y los gestos se componen muchas veces de una estrategia. Y lo que parece claro es que en este momento la estrategia del PP, y separemos de Pablo Casado y del PP, no parece que vaya a dar unos días de tranquilidad en el partido. Ya algunos han empezado a escuchar voces, o hemos escuchado voces, de que la disidencia no está al parejo, digamos, de los aplausos que ha habido en el Congreso. Algunos se han sentido indignados, porque se ha transformado una moción de censura al gobierno en una moción de confianza de un candidato. Y eso a los españoles les preocupa poco, quien sea el candidato del PP. Lo que les preocupa es que esté gente para solucionar problemas, no para generar gritos, aplausos ni alaridos. Y en esa línea sí que creemos que al menos, excepto que veamos una explicación en las próximas horas, próximos días, o alguna reflexión interesante, no parece la mejor estrategia. Veremos. La tranquilidad del gobierno hoy, les aseguro, que es palpable. No solo han conseguido superar la moción, que lo tenían claro, sino que encima han conseguido poner en duda a toda la oposición. Y eso para ellos ha sido gracias a Pablo Casado. Y a Iglesias no ha tenido ni dos segundos de tiempo para recordárselo. Brillante discurso ha dicho Pablo Iglesias de Pablo Casado. Qué mejor abrazo, qué mejor final. Acabamos este tercer café, veremos las votaciones y ya empezaremos a ver en las votaciones si esa unidad del PP es total o no. En unas horas lo vamos a ver. ¡Gracias!